1, 2, 3, 2, 1, Cufla Me traje al niño Torres y arda Turán Mientras que el niño te corre yo hago que ardan las turras Pa' que nadie se aburra de tu rap Así que no recurras a chamullar A eso no recurra, porque estoy en la catacumba Por más que baja el infierno ya me pesa la culpa En el piso sangre yo pensaba que era pulpa Donde piso este no pisa Vino el turraje a tomar el vino de la misa Ya sabés cómo estamos haciendo, todo esto no son primicias Pero aseguro que son las malas noticias Vamos a tomarse el vino de la misa Te dejé vino en el piso, ahora tu lengua contra mí se desliza Soy el pecador, el masturro dentro del freestyle Yo no me las pienso, las ideas se me deslizan Hermano, yo soy el que hace que a la pista concurran Yo no soy turro, me robo a su turra No soy sofílico y me enamoré de esa burra Y yo sigo corriendo tarde, la noche no es nocturna Veniste con el niño Torre y Arda Turán Yo bajé con los mejores, así que guarda tu clan Bumba, Bumba, Bumba Bumba no dice Tupac, Tupac Y eso que ayer andaba en el baile con el clan Se hacen los polenta por andar de tiza Vos las rimas se te deslizan Yo los conos no los pateo, los cebado con zigzag Oye, así es como se hace Estas sí son buenas premisas Con los mejores guardas tu clan Y venís con el clan Entonces ese no es tu clan Porque nos andamos saltando el charco Acá estamos en Uruguay Estuve el otro día en el baile con el clan Lo usaste de barquito Pero le pusiste el ancla clan clan Acá no hay campana Pero se hay misa de más Se hay misa de más Yo andaba con el clan Pero no era campana Yo lo puse de campana Pa' que venga mi pana a ser Notre Dame Toma Así como hacer la peja Antes de fristal Sí, hermano A los conos le hago zigzag Encima que me tuerzo la pata Me politizan Imaginate Donde yo no estoy Ellos no llegan El drama de caerse Levantarse El equilibrio No pasima Yo los freestyle Dentro de mi techo Se me cae encima la pista Estoy en mi pieza Con las tiras listas Vos con los conos haces zigzag Sua defensa Lo tengo loco De acá para allá Como un parabrisa Contamos todos juntos A la cuenta En 3, 2, 1 En réplica Un aplauso para esa réplica Y solo damos en 3 Bra, bra, bra Lo tengo de hijo en el día Fuck filosofía Y eso que en el INTA Sigo a más de 12 sofías ¿Quién diría? Yo hago salto a cajones No hago zigzag Y eso denomina Pliometría Todo lo contrario A tu apología Como fuck a la filosofía Yo soy más de pensar Todo el día Así lo hacemos nosotros Tus compas Ni me lo contarían Y hermano Le corté la bala Por ese rossi Desde entonces Te taggean la puerta 13-12 Imaginate Yo no llego Aunque no se veloceen Y encima me quieren hacer pose No veo al defensa Corte parabrisa Acá tenés que estar corriendo Todo el tiempo Porque te para la brisa Justamente por eso Que te hipnotiza Desde chico El mundo era mío Corte simba Corte simba Y yo corté samba Vos que tu bacha se mueva Estoy corta de Andrómeda Las ideas me vuelan Tengo dos planetas Desayuno lo que me queda Porque el hambre gira cual moneda Mi hambre no gira cual moneda Porque yo lo hice desde guacho No le hagan caso a su tío borracho Eso es lo que vine yo Solo vine yo Y no me molesta Aunque sé que estoy Más lechuga que una fresca ¡Dios! Contamos todos y todas A la cuenta de Tres, dos, uno Pasa el mané Guille Iguales Fuente el aplauso ¡Gracias!